La hija del ex conductor de intrusos habló sobre sus orígenes, y reveló que está investigando quienes son sus familiares más directos. La vida de Morena Real quedó expuesta en la televisión, y en los distintos medios de comunicación desde que ella era muy jovencita. Y es que a pesar de que su papá, Jorge Real, intentó mantener a sus hijas con un perfil bajo y alejadas de los escándalos, fue la propia protagonista la que se pegó a las cámaras. Con el paso del tiempo y tras tener la mayoría de edad, la joven decidió abrir diversas cuentas personales en todas las redes sociales, y normalmente suele volcarse a Instagram para interactuar con su más de un millón de seguidores, y publicar sus proyectos laborales y sus salidas con amigos. Asimismo, More, quien acaba de atravesar una importante intervención quirúrgica en donde se retocó la cola, los brazos, las piernas y la panza, aprovechó su tiempo de recuperación en su hogar para habilitar el bloque de preguntas y contestar las dudas de sus fanáticos. Además de hablar sobre su estado sentimental, explicar cómo fueron las operaciones y ahondar en los detalles de sus días junto a Francesco, su hijo, la hija del ex conductor de intrusos también confesó que estuvo investigando sobre sus orígenes, y que logró conocer quiénes son sus hermanos biológicos y, sobre todo, quién es su mamá. Nunca se te dio por conocer a tu familia biológica. Seguramente tenés más hermanos, fue una de las consultas que disparó un usuario. Lejos de esquivar el tema, Morena puso la cara y en un clip en modo selfie explicó, me preguntan bastante seguido esto, cuando tenga más data les contaré. Por ahora sí sé que tengo más hermanos biológicos, y bueno, sé quién es mi madre biológica. Pero todavía no la conozco. De todas maneras, dejó en claro la opinión que tiene al respecto de la señora que le dio la vida, y confesó que no conocerlos personalmente no. Es un conflicto que la aqueje, no es algo que me cambie a mí la vida tener más hermanos biológicos. O tener mi mamá biológica. La verdad es que me chupa un huevo, más que nada porque ella me abandonó. Entonces nada, me dio una mejor vida igual, pero bueno, concluyó Filosamor en su descargo mediante las redes. 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 Filosamor en su descargo mediante las redes.